¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine Número 10. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Este vlog ya está creciendo, ya llegamos a los 100 suscriptores. Oiga, usted es una cosa maravillosa, ¿verdad? Este vlog, yo lo hago porque me gusta hablar de cine y pues hay dos, tres perdidos que dicen... Bueno, voy a escuchar qué tiene que decir este hombre. Recuerden que este vlog, este video, lo pueden escuchar como un podcast, quizá en el carro, quizá en el tráfico, porque luego ya ven que en México uno se tarda mucho. Entonces me bajas ahí, lo pones como si fuera el radio o cuando sales a correr, no lo sé, pero bueno, cada quien. O si eres de esos que dicen, yo no tengo tiempo, mi jefe me da bien poquito de lunch, pues me ves por secciones. Nada más así porque todo el programa lo ven por secciones, también lo subo igualmente por secciones. Así que es un programa de media hora, 40 minutos, dependiendo de la información, hoy en particular está cargado. El día de hoy les voy a decir qué vamos a hablar. En cine, en serio, vamos a hablar sobre unas noticias, unos comentarios que dijo el CEO de Warner Brothers, Kevin Sujihara, bueno, Kevin Sujihara, platicó sobre, pues ya no van a hacer películas tan grandes como Batman contra Superman, porque a pesar de que se proyectan 850 millones de dólares a nivel mundial en taquilla, pues digamos que las películas se esperaban más. Entonces vamos a platicar qué es esto, dónde están los parámetros o por qué esta decisión. En huevitos rápidos hay muchas noticias porque el fin de semana pasado en Las Vegas fue CinemaCon, además tuvieron los MTV Awards, entonces hay como muchas noticias. Entre ellas, pues Charlize Theron daba algunas declaraciones sobre su participación en posible Mad Max 2. También tenemos algo sobre la Isla Calavera, Skull Island, este reboot de King Kong, de la historia de King Kong, como que ya nos enseñaron un poquito de por dónde viene la historia y la época y demás. Te van a platicar de eso. Según un nuevo actor, Blade Runner, hay varios lanzamientos de nuevas películas que dijeron en Las Vegas en CinemaCon. Y por ahí hay unas nominaciones al Ariel. Y pues vamos a platicar de ellas, ¿no? Un gallito con muchos huevos está por ahí como queriéndose colar. También en la sección de huevos arriba o huevos abajo tenemos una cantidad de trailers espectaculares. Ya se acerca el verano, esta época donde los estudios sacan los blockbusters más importantes, donde los niños están de vacaciones y pues retacan, retacan el verano. Y entonces, bueno, hay un montón de trailers. Vamos a hablar de Tortugas Ninjas, de Big Friendly Giant o de BFG. Y no confundir con Big Fucking Giant, es Big Friendly Giant, BFG. Monster Goals, Angry Birds, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Esta continuación de la saga de Harry Potter, porque ya ves que J.K. Rowling, pues ya se había acostumbrado que le llegara el camión a la puerta a dejarle todas esas bajanales de dinero y a haber dicho, ¿qué pasó? Pues ya no está llegando, vamos a escribir otra cosa. Entonces escribió eso y ahí viene. También dos remakes importantísimos, la leyenda de Tarzan y Ben-Hurr. Una extraordinaria película, extraordinaria película que van a rehacer. Vamos a platicar un poquito de eso. Los Ilusionistas 2, el nuevo tráiler de Nice Guys. No, tenemos muchísimo en esa sección. En Los Huevitos de Pascua, una sección en donde busco precisamente lo que le llaman huevitos de Pascua en las películas. Ahora vamos a hablar de algo que está faltando, un huevito de Pascua que no está aparentemente en el nuevo y último tráiler de X-Men Apocalypse. ¡Onta Wolverine! ¡Onta Wolverine! Vamos a platicar de eso. Y también vamos a entrar a la sección de huevazos. En huevazos también anunciaron dos remakes ahí medio raros. Vamos a platicar de eso, algo de Men in Black, algo de Spider-Man. Y por supuesto, ahí nos vamos a concentrar con todo lo que salió del Doctor Strange. Esta extraña propiedad que tiene Marvel y que es muy importante para el futuro de Marvel. Pues acaban de sacar ya el tráiler y los pósters y todo esto. Vamos a concentrarnos ahí, sobre todo a esta iconografía de esta película. Así que pues, está cargado el programa. Espero que me acompañes. Muchas gracias por permitirme entrar a tu día. Así que, pues vamos a comenzar en esto que es, vamos a echarle muchos huevos al cine. Vamos a comenzar con esta sección de cine en serie. Vamos a discutir unas declaraciones del CEO de Warner Brothers, Kevin Sujara, que dijo, señores, después de los resultados de Batman contra Superman, no vamos a hacer películas que no sean in-house. Es decir, no vamos a andar buscando propiedades afuera. Todo lo vamos a desarrollar acá, de las licencias o de las propiedades que tenemos. Van a cambiar el tono de Justice League. Van a aligerarlo para que no sea tan denso, porque necesitan más dinero. La proyección de Batman contra Superman era de 1.4 o 1.5 billones de dólares o 1.400 millones de dólares. Que ya va a los gringos, es así. Esa era la proyección y la película, sin embargo, va a llegar a 850 millones de dólares en la taquilla mundial. A la gente, en realidad, no le gustó tanto. Hubo gente como yo que la defendemos a más no poder. A mí me encanta la pinche película. Yo la fui a ver ya cuatro veces y estoy feliz con la película. A mí me gustó el tono, me pareció enredada, bonita. A mí me gustó, ¿verdad? Sí, coincido en ciertas cosas que ya platicamos, ¿no? Como lo de Marta y eso. Pues sí, sí coincido, pero a mí sí me gustó. Pero el caso es que a la mayoría no. Y en consecuencia esto se reflejó en los números. Pero la gente me dice, oye, pero hizo 850 millones de dólares en taquilla. O está proyectado para allá, apenas está cruzando los 800. ¿Cómo es posible que haya sido mal negocio? Pues sí, y les voy a dar estos números para que vean más o menos por qué. La película costó, el presupuesto es 250 millones de dólares. Además se gastaron en marketing. El marketing es pues toda la publicidad, todo lo que tú ves de los trailers, todo lo que tú ves, las publicidades en los espectaculares, en las vallas, los comerciales de televisión, de radio, etc. Más las copias, el copiado de la película, para que tú lo puedas ver en, no sé, 3.000, 4.000 salas, dependiendo de dónde vivas, ¿verdad? Se gastaron 165 millones de dólares en marketing. Si tú sumas estas dos cantidades, los gastos fueron de 415 millones de dólares. Ahora, la película hace en taquilla 850 millones. La gente, pues, normalmente hace matemáticas simples y dice, 850 menos 415, pues casi duplicaron su dinero. ¡Oh, qué gran negocio! Pues no es así. Resulta que el 55% del dinero se lo queda en las salas de cine alrededor del mundo. Es decir, AMC Theatres, Pacific Theatres, o en México, Cinepolis, Cinemark, Cinemerd, lo que sea. Se quedan el 55% del dinero en las salas y le regresan a los estudios el 45. En este caso, fíjense ustedes, de 850 millones de dólares que se proyectan, les van a regresar el 45%, es decir, 382.5 millones de dólares. Contra los 415 millones que tenían de gastos, tienen una pérdida en taquilla de 32.5 millones de dólares. Ahora, vienen las otras ventanas. Es decir, ahora viene la venta a televisión mundial. Ahora viene el video on demand o lo que se llama VOD. Bien, se calcula, se estima. Esto tiene que ver con tablas. Si tu película hizo tanto en taquilla, entonces tu precio de venta es tanto para televisión o para VOD. En consecuencia, con la proyección de 850 millones de dólares en taquilla, pueden más o menos proyectar cuánto va a ser en VOD o en televisión. Estos son los números que ellos mismos proyectan. 125 millones de dólares a nivel mundial para televisión y para VOD, 240 millones de dólares. Es decir, entran 365 millones de dólares más a Warner Brothers. Quiere decir que si tenían arrastrando una pérdida de 32.5 millones y ahora entran 365, ahora están ganando 332 millones de dólares. Uno diría, oh, está muy bueno eso. Pero, en estas películas, para que te funcionen y tengas estas taquillas, tienes que tener actores y directores de talla A, lo que llaman A-Lists. En este caso, pues tienen a Ben Affleck, J.C. Eisenberg, Henry Cavill, Amy Adams. Vaya, tienen N, un reparto, Lawrence Fishburne. En fin, esto les costó al estudio, en pagos y regalías y bonos y todo el rollo, 220 millones de dólares reportados. Teníamos 332.5 millones de dólares, que ya estaban ganando, menos cast y directores de 220 millones. Tienes una ganancia total de 112.5 millones de dólares. Se gastaron 635 millones de dólares en total, recuperaron y solamente ganaron 112.5. La proyección era, por lo menos, duplicar. Ellos querían 1.5 millones, no lo hicieron. 112.5 millones es muy bajo. El retorno de inversión está menos del 30%. Y aquí es donde viene la tabla comparativa interesante. Deadpool es la número 1 en esta tabla de retorno de inversión de las películas de superhéroes. Deadpool es la número 1, que costó 58 millones de dólares y en taquilla hizo casi 800. Tiene un retorno de inversión de 225%. Batman contra Superman está en el lugar número 9, con menos del 30%. La tabla es así como sigue, número 1, Deadpool, número 2, Iron Man, número 3, Avengers Age of Ultron, número 4, Guardianes de la Galaxia, número 5, Capitán América Winter Soldier, número 6, Thor, número 7, Ant-Man, número 8, Tortugas Ninja. Ahí se les coló. Imagínate, y ellos están en el número 9, con Batman vs. Superman. Después, el número 10 es X-Men Days of Future Past, número 11 es Amazing Spider-Man 2 de Sony. Y el número 12, para completar esta lista, está Man of Steel, también de Zack Snyder, con un 11% de retorno de inversión. Yo sé que esto es un montón de números, pero este porcentaje es a lo que quieren llegar. Es donde uno define si como CEO, si tienes buena propiedad o no. En el caso de Disney, que tienen a Marvel, ellos son los dueños de Marvel, pues como podrán ver, Deadpool, Iron Man, Avengers, Guardianes de la Galaxia, Capitán América, Thor, Ant-Man, todas esas están en los primeros 7. Todo eso. Entonces, claramente, las ganancias, está muy sano Disney, están felices lo que está pasando con Marvel. Dicen que Civil War va a ser de los primeros también, entonces están muy contentos. Mientras que Warner Brothers está en el lugar 9 y en el 12, con un retorno de inversión en la Batman vs. Superman como del 27% y en Man of Steel como del 11%, es muy bajo para una propiedad tan grande. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, número 1, anunciaron, ¿saben qué, señores? No vamos a hacer nada más más que las propiedades in-house. Número 2, vamos a hacer solo DC Comics, 10 películas, anunciaron 10 películas, aumentaron 2 más de las que habían anunciado, 2 más de superhéroes. Número 3, vamos a meterle humor a todas, vamos a bajarle el tono y a decirle a Zack Snyder, ¿cómo ves, compadre, que bajas de pelotas o vamos a tener aquí muchas broncas y te vamos a correr? E hicieron el reshoot de Suicide Squad, aunque ya David Ayer, David Ayer, el director ya dijo que no era para aligerar el torno, que era nada más para hacer la mejor película, pero que tiene que ver con esto mismo. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Esta es la siguiente, ahora tienes que hacer, padre esta película, no podemos tener este mismo rollo otra vez, por favor, por favor. Va a ser la primera vez que un director nuevo, que no sea Zack Snyder, dirija la propiedad, ¿no? Ahí sale Batman. No sé si vieron cómo en el último trailer de Suicide Squad sale Batman. ¿Por qué? Pues porque están tratando de concentrarse en lo que gustó de Batman contra Superman. Y número cuatro, la última noticia de Kevin Sujihara, es que Ben Affleck está confirmado para dirigir, actuar y escribir Batman. Una película solo de Batman, que se va a llamar aparentemente The Batman. Anuncian varias fechas de posible estreno, una es octubre del 2018, ojalá y sea esa. Este, y tiene que arrancar de inmediato, tiene que capitalizar en lo que tienen, en lo que sí tienen, que es en este caso, pues Ben Affleck. Le dijeron, compadre, ¿te acuerdas que tú eras el que menos gustaba? ¿Te acuerdas todo lo que te dijeron allá de, pues ahí los memes y demás y todo? Pues fuiste lo que gustó, así que pues vas, güey. Y ya lo anunciaron, porque evidentemente tienen que capitalizar en eso para, pues, sanar un poquito las finanzas de Warner. ¿Tú qué opinas? ¿Qué complicado está el cinito, verdad? Es una cosa complicada. ¿Tú qué opinas? Estamos ahora en la sección de huevos rápidos, una sección en donde simplemente voy a dar como balazos del cine, como noticias rápidas que han sucedido recientemente en el mundo del cine. Charlize Theron, que ya se había unido a esta franquicia de Fast and the Furious 8, lo cual, pues, me parecía bien, porque esa franquicia, que, ah, como ha sido bastante, pues, redituable. Nos gusta ver carritos en chinga. Entonces, pues, se unió a ese cast precisamente para darle un poquito de peso, pero ahora comenta que ella sí quiere regresar a la franquicia de Mad Max. Recordemos que ella y Tom Hardy, pues, casi, así como sus personajes, así se llevaron. Hubo momentos en donde tuvieron que decir, vámonos de vacaciones, porque, pues, ella y acá y Tom Hardy no se están llevando bien. Entonces, pausaron y hubo, pues, este tipo de rencillas, ¿no? Así de, bájale, bájale, tu primero, güey. Como que no se llevaron bien, como que, no. Ella dijo, nunca más trabajo con ese señor. Y entonces, creo que también estaba cansado. El director habría dicho, George Miller, yo tampoco. Ojo, con estos dos ya no, pero ya anunció ella que sí, entonces, bueno, me gusta la idea. La siguiente noticia que quiero comentarles. Skull Island, la isla calavera, sacó un pequeño documental de detrás de las cámaras. Es lo primero que nos dejan ver de esta nueva, de este reboot de esta franquicia de King Kong. Es la isla donde encuentran a King Kong. Y aparentemente nos dejan ver la época de la película y nos indican que no va a haber la típica historia de King Kong donde se lo llevan a Nueva York. Ya lo hemos visto caerse tres veces del Empire State y creo que en una de esas se cayó a las Torres Gemelas. Ya no queremos ver la misma historia. Me parece que están haciendo muy bien. En decirnos por dónde va este reboot. Tiene actorasasasasasas. Fíjense, está Tom Hildelstone, que es Loki. Este actorazo inglés está en el lead, en el papel protagónico. Está Brie Larson también, que acaba de ganar el Oscar con Room. Está Samuel L. Jackson, que está en todo. Está John Goodman, que acaba de hacer la película esta de Cloverfield, de 10 Cloverfield Lane. Entonces tiene un cast, pero impresionante, grandes actores, y nos están dejando ver que no tienen nada que ver con lo que hemos ya visto de King Kong, lo cual me encanta, porque recuerden que anunciaron King Kong, luego anunciaron Godzilla 2, y luego anunciaron para el 2020 King Kong contra Godzilla, están haciendo un crossover de estas dos franquicias, entonces yo siempre me pregunté, pues Godzilla es como del tamaño de como 7 edificios, y King Kong viene siendo como el peluche de Godzilla, que se le va a trepar, así al ojo arrancó, o le va a pegar las pelotas, o qué va a hacer eso, creo, por lo que se ve, hay unos esqueletillos ahí, que nos están dejando ver que es un poquito más grandecito al King Kong que estábamos viendo con Peter Jackson, y que afortunadamente ya dejó la franquicia, porque le salió medio gacho, pues está muy interesante, vean, chequen este Behind the Scenes de Skull Island, Dave Batista de los Guardians of the Galaxy, este hombre que está todo, que es un luchador en realidad, Dave Batista, este se une a Blade Runner, Blade Runner, con Harrison Ford, interesante, a mí me gusta mucho Dave Batista, no es muy buen actor, hay que ayudarlo, y supongo que por eso no le dieron tanto diálogo en la última de James Bond, que nada más prácticamente estaba ahí para romperse la madre con James Bond, espero que ahora tenga un poquito más de diálogo y que le den chance, pues a demostrar que no es tan güey, ¿no? Anuncian en CinemaCon, ahora en Las Vegas, dos continuaciones de sagas, Zombieland 2, pues ya tiene mucho tiempo eso, ¿no? Zombieland 2, ya hasta crecieron, pero bueno, está interesante, vamos a ver qué pasó, digo, claramente esto va a ser como 10 años adelante en Zombieland, a mí me gustó mucho esa película cuando salió, vamos a ver, y luego Bad Boys 3, no, pues estas ya pasaron como 15, 20 años, ya no sé, pero con Martin Lawrence y Will Smith, Martin Lawrence creo que ya no ha hecho nada desde Mi Abuela es un Peligro 3, ¿no? Ya para, con esas basuras de película se fue así como de, ¿Vas a hacer Mi Abuela es un Peligro 3? Ándale, pero del otro lado, de la puerta, güey, porque ahí le cierras cuando salgas. No, una basura de películas y como que él se murió, se murió su carrera y ahora pues para él, él está así de... Está feliz, está feliz de volver a salir en una película de este tamaño. Vamos a ver, chico, vamos a ver, yo no estoy muy emocionado. Y finalmente, una noticia que nos da mucho gusto a todos los que estamos en Huevo Cartoon, Un Gallo con Muchos Huevos ha sido nominado por Las Diosas de Plata a Mejor Película Animada y también por El Ariel, la Academia Cinematográfica de México, a Mejor Película Animada del año pasado. Muy contentos, muchísimas gracias a los jurados de ambos premios, de verdad, muchísimas gracias. En nombre de todos los que trabajamos en Huevo Cartoon, muy contentos. La verdad es que nosotros hacemos las películas con el afán de expresar un poquito nuestro arte, lo hacemos con mucho cariño y lo hacemos para todo el público, para que pasen un buen rato, se diviertan. Y entonces que nos reconozcan de esta manera, la verdad es que se siente muy bonito, estamos muy contentos. La Diosa de Plata son los periodistas cinematográficos, un poquito tratando de compararlo con el Globo de Oro de los Estados Unidos y la Academia Mexicana, pues es el Oscar mexicano. Entonces estamos nominados, hemos ganado en el pasado tanto La Diosa de Plata como El Ariel con una película de huevos. Entonces, pues nos gusta mucho que ahora volvamos a estar nominados. De verdad, muchísimas gracias y un agradecimiento a todos ustedes por haberla visto, por haberla tenido con tanto cariño, por haber abrazado a nuestros huevitos con tanto amor. Y a toda la gente de Huevo Cartoon, toda la gente que ha trabajado, todos los animadores, los actores, los que estuvieron en la postproducción, los editores, co-directores, directores de animación, directores de todos los departamentos, de verdad, gracias. Todo esto pues ha sido un trabajo en conjunto y ahora pues ojalá nos regresemos con el premio, ¿verdad? Las Diosas de Plata son el 19 de este mes, de abril, y el Ariel será a finales de mayo. Los tendremos informados ya para el siguiente blog, ya sabremos si ganamos o perdimos la Diosa de Plata. Así que pues ahí les digo. Así que muchísimas gracias, un abrazo a todos. Vamos a una sección que a mí en lo particular pues me gusta mucho. Huevos arriba o huevos abajo. Aquí simplemente digo me gusta o no me gusta, huevos arriba o huevos abajo. De N cosas. En este caso vamos a hablar de puro trailer. Vamos a empezar con el trailer de las Tortugas Ninja, la nueva película de las Tortugas Ninja, que a mí la verdad me gusta mucho, yo le doy huevos arriba. Yo nunca fui fan de la caricatura, no sé ni bien quiénes son los personajes, la ciencia cierta, salvo las Tortugas Ninja, Donatello, Miguel Ángel, Rafael, sí los conozco. Pero no seguí mucho el cómic y cuando vi la película pues a mí sí me gustó. Yo sí me entretuve. Una babosada, vaya, es una película infantil, es una película con un tono así, infantil, divertido, pero yo sí la disfruté. Entonces ahora que veo esta secuela, yo sí le doy huevos arriba, me gusta, se ve divertida, se ve entretenida. Además nos está presentando en este segundo trailer un aspecto que al menos yo no había visto. La posibilidad de que las Tortugas regresen a ser humanos o al menos su deseo de que eso suceda me pareció interesante. Se ve muy bien el tono, cargada de acción. Eso sí, puro CGI, se ven totalmente por computadora, pero entonces yo le doy huevos arriba a las Tortugas Ninja. También salió el trailer, el segundo trailer, o más bien el primer trailer, porque el otro había sido un teaser, de BFG, BFG, no Best Friends Forever, no, ni BFG, no Big Fucking Giant, no, tampoco, es Big Friendly Giant. La nueva película de Steven Spielberg, que de verdad me da mucho gusto que Steven Spielberg regrese a esto que él hace muy bien, que es la creación de mundos fantásticos. La película se me antoja, se me antoja ver este mundo, está basada en una novela también y me gusta. El actor que hace de Big Friendly Giant es Mark Rylance, el actor con el que ganó el Oscar ahora en Bridges of Spies, también de Steven Spielberg, y ya va a salir esta película. Yo me pregunto, ¿qué onda con Steven Spielberg? ¿Qué no duerme? ¿A qué horas duerme este hombre? ¿O será que a sus 69 años está huyendo de su casa? Viaja, tengo trabajo, tengo trabajo ahorita, ahí te encargo a los niños. Bye, es impresionante cómo trabaja. Huevos arriba a BFG. Monster Call, a Monster Call, otra película de un monstruo. En este caso Liam Neeson es el que hace la voz del monstruo, aparentemente. Y la hace así, como si estuviera drogado. Un huevo arriba, un huevo abajo. Si bien se ve más interesante, se ve en un tono menos infantil que la de Spielberg, pues me parece un poquito que es lo mismo. Y todavía no me logra vender al 100%. Me parece interesante, el casta interesante, Sigourney Weaver, Liam Neeson, me parece bien. El director es este español, Juan Antonio Bayona, que hizo lo imposible con Ewan McGregor, Naomi Watts, esa de la del tsunami. Entonces es un director que es más interesante. También él hizo el orfanato. Entonces, bueno, me parece que el tono es un poco más oscuro, diferente, extranjero, no tan gringo. No se va a sentir tan gringa, tan Spielberg la película. Entonces, está bien. Puede ser que hasta me guste más que de BFG. Pero sus trailers, al menos, no han logrado venderlo bien. Y cuando no logran vender bien en el trailer, es porque el material de origen, los de marketing, dicen en la torre. Yo, ¿cómo vendo esto? A ver, ponle esto, ponle aquello. Entonces, este es el mejor trailer con el que pudieron. Todavía no me convence. Entonces, uno arriba y uno abajo. Angry Birds, los dos abajo. El último trailer de Angry Birds abajo. Porque, si bien yo no confiaba nada en esta película, nada en la película basada en aquel jueguito, uno ya me parece medio tarde. Pero bueno, cuando sacaron los primeros trailers, parecía simpático. Me fue convenciendo. Me interesaron los pájaros. Y veo a los puerquitos. Y, ah, ok, ahí está como armándose la historia. Ahora, haz de cuenta que estoy viendo el jueguito. Y no me da nada nuevo. No me aumenta. Inclusive, me resta. Digo, híjole, yo pensaba que no era tan simplona. Que sí iba a haber algo de historia. No, parece que va a ser tal cual el jueguito. Entonces, ya me perdieron un poquito. Huevos abajo. Por eso no me está dando nada nuevo. Ya me tenían. Ya me están medio perdiendo. No, fantastic beasts and where to find them. Creo que yo soy de los pocos que no soy fan de Harry Potter. No me parece malo. Me parece muy creativo. Pero también me parece que todo era como muy gratuito. No me parecían tan bien escritas las películas. Y de repente tenían un peligro. Y de repente, ah, es que, ¿te acuerdas del hechizo? Ah, sí, cierto, este hechizo no sirve. Y pues, espectro mis huevos. Y ya, resolvían la situación. Entonces, a mí no me parecía que Harry Potter. Me parecía un poco sobrevalorado, pues. Pero sí entiendo que el mundo es mágico. Que el mundo es increíble. Que el mundo es algo muy novedoso. Y que los chavitos, pues, ¿qué más quisieran? Ser maguitos y decirle a las papás, desapareces. Es un... O a tu novia creces, es un... El pecho es un... El caso es que, ahora que veo este trailer de esta nueva saga, me parece que no me gustan. Huevos abajo. A mí todavía no me vende. Me parece que están aprovechándose la fama del mundo. Tenía yo un poco de esperanza en Eddie Redmay. A ver cómo... Es un ganador del Oscar por la de Stephen Hawking. Ahora que lo veo, pues no. No me logra vender. Huevitos abajo para el nuevo trailer de Fantastic Beasts and Where to Find Them. Yo tengo una Fantastic Beasts y luego les digo Where to Find Them. Sin embargo, vienen dos trailers más de dos reboots que me encantan. Número uno, The Legends of Tarzan. La leyenda de Tarzan. Una propiedad que fue muy popular hace casi un siglo, ¿verdad? Y que después fue... Nunca lograron como darle un buen reboot hasta la película de Disney que toma la propiedad y hace una película muy padre, muy bonita. Y ahora están como regresando al origen y creo que finalmente tendremos un buen Tarzan. Está plagada de extraordinarios actores. Está Samuel L. Jackson, que está en todos lados. Christoph Waltz. Este extraordinario actor descubierto por Quentin Tarantino para Bastardo sin Gloria. Y que ahora hace aquí otra vez el villano, como lo hizo en la última de James Bond, donde no le salió muy bien. Ahí como que lo perdimos un poco. Espero que ahora lo retome. Pero sale Margot Robbie como Jane. Me parece muy buena decisión. Y Tarzan es un cuate que no conozco. Les voy a leer el nombre. Se llama Alexander Skarsgård. Es un sueco cuyos créditos no son tan grandes. True Blood sale en la serie de esta de televisión de vampiros. True Blood sale en Zoolander. Y en Battleship, esa cosa rara que hicieron del jueguito de Battleship de A5. Ahí sale en esa película. Entonces no tiene muy buenos créditos y él es el Tarzan. Se ve muy bien. Creo que podemos retomar esa franquicia. Le doy huevos arriba. Sin embargo, no creo que vaya a ser muy popular. Creo que Tarzan no logra de alguna manera conectar con los chavos de ahora. A mí, que ya estoy un poquito más rucoide. Pues sí, sí me gustó huevos arriba. Huevos arriba también para el remake de Ben-Hur. Yo no pensaba, cuando escuché la noticia de que iban a hacer el remake de Ben-Hur, una película extraordinaria de William Wilder, que deben de ver. Creo que fue en 1959 la película. Tienen que verla con Charlton Heston. Una película que fue nominada a 12 Óscares. Ganó 11 Óscares. Entre ellos, mejor película. Deben de verla. Ahora, cuando sacaron la noticia y iban a hacer el remake, yo decía, ¿para qué? Si es uno de los grandes éxitos, grandes clásicos y no necesitan tocar esa obra maestra. Y sin embargo, lo primero que llego a ver me gustó. Evidentemente, en el tráiler te presentan la escena de la carrera de cuadrillas, que es, yo creo que, de las mejores escenas de la historia del cine, que tienes que ver, por supuesto. Y ahora se ve igualmente espectacular. Y ahora, curiosamente, no se fueron con actores de mucho peso para el personaje de Ben-Hur, ni tampoco de Mesala, que es el enemigo, su hermano primero y después como es su enemigo. En el personaje de Judah Ben-Hur, por ejemplo, tenemos a Jack Houston, que no es un actor muy conocido. Y en el personaje de Mesala, a Toby Cable, que es el Doctor Doom de los Cuatro Fantásticos, el remake. Entonces, no son actores de peso, lo cual fue una muy extraña decisión. Y tenemos a Morgan Freeman, como el chic que compra a Ben-Hur. Entonces, realmente, no tiene, salvo Morgan Freeman, ningún actor de peso. Están como apostándole al nombre de Ben-Hur y apostándole a la espectacularidad de la película. Vamos a ver, a ver cómo se ve. No sé, yo le doy huevos arriba al remake, al tráiler. ¿Tú qué opinas? Los ilusionistas 2. Una película que yo no sé por qué están haciendo la segunda parte. La primera fue muy extraña, muy forzada. Un gran reparto. Mark Ruffalo, otra vez Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Michael Caine, Woody Harrelson. O sea, tiene un buen reparto. Pero esta película se ve tan forzada. Jesse Eisenberg subiendo. Sube, baja, con la lluvia, ¿no? Sube, baja, detente. Huevos abajo para ilusionistas 2. La verdad es que no necesitamos una segunda parte de esta serie. Le doy huevos abajo a esta película. Y finalmente, huevos arriba para Nice Guys. El último tráiler que sacaron en donde aparecen y dan un teléfono para que les hables. Ya hablé y sí te contesta Russell Crowe, una grabadora obviamente, para que dejes tu mensaje. Entonces me pareció interesante. Es una forma de interactuar con la audiencia para, pues, no sé, jalar la expectativa y tenerlos muy presentes. Lo mismo hicieron con Batman contra Superman cuando hicieron los anuncios de aerolíneas de Arabia Saudita con destinos a Metrópolis y a Ciudad Gótica. Y salía Ben Affleck como Bruce Wayne hablando y Jesse Eisenberg como Lex Luthor diciendo yo utilizo estas aerolíneas. Entonces, bueno, me parece que este estilo de publicidad está muy bien. Están buscando, pues, algo distinto. Así como lo hizo Deadpool, lo hizo Batman contra Superman y ahora lo está haciendo Nice Guys. Me parece que está muy bien. Entonces, huevos arriba a Nice Guys y el último tráiler. Estamos ahora en la sección de huevitos de Pascua. En el cine, un huevo de Pascua, un Easter Egg, es aquellos secretos que están escondidos en las películas o en el tráiler. O en el póster o en cualquier anuncio que hagan de alguna película. En este caso vamos a hablar del último tráiler de X-Men Apocalypse. Muy interesante. Salen todos los X-Men. Ya el nuevo cast porque ya los otros ya están muy viejos. Ya lo estamos dejando atrás. Se ve muy interesante la película. Se ve divertida. Es el apocalipsis, el fin del mundo. En donde todos los X-Men tienen que luchar contra este señor que aparentemente es el primer mutante de la historia. Y que inclusive dicen que los libros sagrados como la Biblia, el Corán y demás son escritos como referencia a él. Entonces, me parece interesante ese acercamiento. Ese acercamiento mitológico está increíble. Pero hay un huevo de pascua que yo quiero preguntar. ¿Dónde está Hugh Jackman? ¿Dónde está Wolverine? Hay por ahí un Twitter de una vestuarista que publicó hace un tiempo que tenía que hacerle el nuevo traje al señor Hugh Jackman. Porque iba a aparecer en X-Men Apocalypse. Y de inmediato fue borrado, pero obviamente sacas algo a las redes y ya no se borró. Ya valió madre, ¿no? Entonces, han republicado ese Twitter. Y entonces dicen, bueno, Hugh Jackman tiene que estar. O sea, están en todos los X-Men. ¿Y cómo no va a salir Wolverine? Tiene que salir de Wolverine. Por supuesto que va a salir de Wolverine. Y yo apostaría a que va a tener un papel importante dentro de la saga de X-Men. No nada más un cameo como lo tuvo en First Class. X-Men First Class. En donde llegan los dos nuevos actores que hacen a Magneto y al Profesor X. Y el otro nada más dice, ah, lárguense, ¿no? Eso estuvo divertido porque, bueno, es parte de la mitología. Porque él no envejece. Entonces, tiene que salir Hugh Jackman. Creo que va a salir. No está. Ya fue el último trailer y no está enseñado por ningún lado. La película sale a finales de mayo. Así que, pues, vamos a ver. Yo creo que va a tener una parte importante. ¿Tú qué opinas? ¿Sale o no sale Wolverine en esta película? ¿Y qué tan grande es su participación? Estamos en la sección de huevazos. Una sección en donde la viento de 0 a 10 huevazos a la pantalla. Dependiendo si me gusta o no me gusta el trailer, la noticia, el póster o lo que estemos hablando. Entre más huevazos la viente, pues menos. Me gusta, ¿no? Como cuando estás en el teatro y sale alguien la viente, tomatazos y huevos, pues igual acá, ¿no? Vamos a comenzar con la noticia que dieron ahora en CinemaCon de el crossover de estas dos películas. Men in Black y 23 o 22nd Jump Street. Uff. Men in Black fue una propiedad que cuando salió fue muy divertida. Nos gustó mucho, extraordinario cast, Tommy Lee Jones, Will Smith. Y como siempre, pues las secuelas fueron cayendo en calidad hasta que finalmente en la última, ya de plano, ya Tommy Lee Jones nada más quiso hacer un cameo. Y tuvieron que viajar en el tiempo y salió Josh Brolin, el mismo personaje como Tommy Lee Jones joven. Will Smith es el que viaja, entonces él sí se avienta toda la película y la verdad es que la película no funcionó. Y la franquicia se murió y estaba ahí totalmente muerta porque ya ni Tommy Lee Jones ni Will Smith querían regresar, ni quieren regresar. Pero la franquicia, pues, ameritaba hacer algo con eso. Entonces, 21 Jump Street y 22nd Jump Street fueron dos películas que probaron ser muy exitosas para el público norteamericano. De estos policías que vuelven a enrolarse en la preparatoria o en el colegio. Pues para resolver un crimen, una cosa muy estúpida, la verdad. Y bueno, pues Channing Tatum y Jonah Hill tienen muy buena química, son muy divertidos. La gente adora a Channing Tatum, era un stripper que puso... A las chavas les gusta. Y Jonah Hill muy divertido, entonces, ¡epa!, funcionó. Y ahora anuncian este crossover. La película se llama MIB-23, es decir, Men in Black 23. Está muy raro, deberían haberle puesto algo así como Men in Black 23rd Jump Street, o alguna cosa así, o no sé, pero no me gusta, no a mí. Le vamos a invitar ocho huevazos. Ocho huevazos a esta noticia. Nada más le vamos a dejar dos. Por el beneficio de la duda, ¿no? Igual sale algo que dices, ah, mira, qué divertido, qué bueno que hicieron esto. Pero la verdad es que no lo creo. ¿Cómo les está gustando ahora hacer estos crossovers? Y Batman contra Superman, y Godzilla contra King Kong, y Men in Black contra Jump Street, y no, bueno. También anunciaron en Cinema Kong el nuevo título de este remake de la película de Spider-Man. Se llama Spider-Man Homecoming. El Hombre Araña regresa a casa. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? ¿A dónde se fue? ¿Cómo está el asunto? ¿Qué? Además también anunciaron que el villano es el buitre, The Vulture. Es uno de los villanos más cool-lays, más olvidados, más equis del Spider-Man. Pero bueno, supongo que quieren hacer algo diferente. Está muy raro. Yo le voy a aventar cinco huevazos, cinco huevazos por esto. No lo aviento más porque también Marvel anuncia que van a estar detrás de la producción, supervisando la producción de este reboot del Spider-Man. Voy a explicar qué es esto. Resulta que Marvel, en su época de crisis, vendió los derechos de sus personajes. Entonces, X-Men, Fantastic Four, Deadpool, se fueron a Fox, 20th Century Fox tiene los derechos de sus personajes. Sony tiene los derechos del Hombre Araña. Y Marvel ahora, que lo tiene Disney, pues no puede utilizar esos personajes. Por eso estamos viendo que esos mundos no se cruzan. Para Civil War necesitaban al Spider-Man. Entonces hubo una junta con los ejecutivos de Sony. Le dijeron, mira, muchachos, ustedes la están ahora sí que defecando muy gacho con el Spider-Man porque por más que hacen reboots, no les funciona. Una de las cláusulas que tiene Sony es que tiene que hacer una película de Spider-Man por lo menos cada tres años. Y por eso las películas de Tobey Maguire, que fue la uno fue fantástica, la dos, bien, estuvo padre, ¿no? Bien, pero ya no tan bien. Y la tercera ya fue una cosa en donde bailaba acá el Saturday Night Live que decía uno, de plano ya fue de agártelo, sácate cualquier guión y vas, güey, tú filmale que nos quitan al Spider-Man. Y salió una cochinada que obligó a hacer un reboot de la franquicia. Vino el reboot con The Amazing Spider-Man, con Andrew Garfield, ahora en el personaje protagónico. La primera estuvo bastante bien. La segunda ya se nos cayó un poquito y iban a hacer una tercera que era Sinister Six, los siniestros seis. Y pues ya se les murió también una vez más porque, vamos a otra vez, el retorno de inversión fue bajo para Spider-Man 2. Entonces, Marvel se acerca y dice, ustedes no saben hacer nada con el Spider-Man, déjamelo utilizar para Civil War. Ahí hacemos el reboot con un nuevo actor y te lo regreso y te superviso para que ganes dinero con mi Spider-Man, pero déjame utilizarlo. Y hacen ese deal y entonces funciona. Dicen que los que ya vieron Civil War, los críticos que ya la vieron, está increíble el Spider-Man, que es una de las mejores cosas. No estoy diciendo ningún spoiler, simplemente estoy repitiendo lo que están diciendo todos en la red. Que es una de las mejores cosas del Spider-Man. Entonces, van a seguir con ese camino y ahora, pues, homecoming, el regreso a casa. Entonces, vamos por eso a darle nada más la mitad de huevazos. Cinco. Cinco nomás. Finalmente, Doctor Strange. Doctor Strange acaba de sacar póster y sacó trailer. Tienen un gran dilema con el Doctor extraño. ¿Qué es? Que está extraño. Es un personaje de Marvel que no conocemos la mayoría. A menos que seas ya un de plano, un fanático de los cómics. Yo, yo que lo soy, no llegué a leer nunca un Doctor Strange. Entonces, no conocí al Doctor Strange. Estaba muy emocionado. Estoy muy interesado en lo que es porque anunciaron que además va Infinity War. Esas películas en donde van a terminar con todos los superhéroes de Marvel ahí metidos. 80, creo que van a salir. Y Doctor Strange va a estar metido ahí también. Y resulta que veo el trailer. Digo, no conozco nada. Estoy como el 90% de la gente. A ver, ¿qué me presentas? Y no lo entiendo. No me atrapa el trailer. No me atrapa el póster. Se ve ridículo el personaje en su trajecito. Además, ¿se acuerdan que hace poquito sacaron escenas detrás de cámaras en donde el Doctor Strange Benedict Cumberbatch sale así brincando? Y todos los memes salen brincando al pobre por todos lados. Se ve ridículo en el trajecito. El trailer no me atrapa, no me vende. No lo entendí. Terminó el trailer y dije, ¿qué está pasando? Ahora sí que me agarraron de embajado. ¿Qué no entendí? A ver, rólala, güey, porque no estoy entendiendo. Tuve que verlo varias veces para entender que son varias dimensiones, que hay un cuerpo astral, que es un desmadre, el señor Doctor Strange. Y además, la mitología se ve rara, los trajecitos se ven raros. No me gusta la otra realidad alterna. Además, parece una copia de Inception. Los visuales parecen una copia ahí medio... Muy raro. Entonces, no me logró vender. Le voy a aventar igual cinco huevazos al trailer. Y a todo lo que está saliendo de Doctor Strange. Porque no me logran vender, no me logran explicar. Tú me dirías, oye, pero es que está muy extraño el Doctor Strange. Dale chance. Pues lo mismo era Deadpool. Deadpool era un personaje que va a ser clasificación R. Un personaje cómico. Que además rompe la cuarta pared y te habla directamente a ti. Y todo eso tenían que venderlo en los trailers. Un personaje que 90% de las personas no conocía. Y empiezan a salir los trailers, los anuncios y demás. Y me atrapan desde el principio y empiezan a despertar el interés correcto. Este primer teaser trailer no me gusta, no me atrapa. ¿Por qué nada más le doy cinco huevazos? Pues porque es Benedict Cumberbatch, porque es Marvel, por todo lo que quieren hacer. Y supongo que es una pieza clave. De tal manera que no creo que vayan a hacer un mal trabajo. Y estoy más bien pensando en que es compleja la película. Y que no saben bien cómo mercadearla y están en ese rollo. Estoy viendo unos geeks que perdieron la cabeza en el momento que vieron el trailer del Doctor Strange. Porque, oh wow, y ese es no sé cuánto y es la realidad, no sé qué. Oh, las manos, porque las manos es... Yo no sé nada del Doctor Strange, no tengo por qué saber nada del Doctor Strange. Y no me explica bien el trailer, no me vende, se ve ridículo en el traquecito. Entonces, no, no me gusta. Cinco huevazos al Doctor Strange. Vamos a ver, ojalá y mejoren. Señores, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por regalarme estos minutos de tu día. Esto fue Huevos al Cine número 10. El episodio 10. Oiga usted. Ahí vamos creciendo. Ya llegamos a 100 suscriptores. Muchísimas gracias. La verdad es que yo hago este vlog por el amor que le tengo al cine. Porque me encanta hablar de cine. Y porque si no hablo, pues mi esposa no me aguanta. Entonces yo me siento aquí a hablar con ustedes. Y ya que me quiere escuchar, qué bueno. Acuérdense que pueden escuchar este vlog de una manera corrida. Como un solo balazote grandote. O a pedazos. Sin albur. Sin albur. Como decía mi hermano, todo grande o en pedacitos. Pero bueno. Muchísimas gracias. Aquí están las redes sociales. Facebook, Twitter, Huevos al Cine. Este. El correo huevos al cine arroba gmail punto com. En YouTube me encuentran como vamos a echarle muchos huevos al cine. Vamos a echarle huevos al cine. Le puse así en YouTube. Porque si le pones nada más huevos al cine. Aparece puros huevos cartoon. Los huevos cartoon. Como dicen. Aparece huevo cartoon. Todas las animaciones de huevo cartoon. Y pues te digo que si bien véanlas. Pero yo no aparezco. Entonces le tuve que poner en YouTube. Vamos a echarle huevos al cine. Lo importante es que se sigan suscribiendo. Dile a tus amigos. Ya me escribí. Este güey no está tan güey. Hombre. Si. Este. Suscríbanse. Suscríbanse. Y si tienen comentarios. Ya saben dónde. Aquí abajito. Nos vemos la próxima. Gracias. Y que tengan una bonita semana.